Como un pintor pintando a su musa o como un escritor hablando de su tierra. La verdad es que cada vez que Jorge Valdano habla del Madrid dan ganas de que no pare y que lo siga haciendo porque la verdad el argentino está muy enamorado del Madrid porque si no no hay otra explicación para las palabras que suelta cada vez que habla del conjunto blanco. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos un día más al canal y digo un día más pese a que ayer no hubo vídeo porque la verdad es que el trabajo me atropelló y no tuve tiempo de sacar contenido así que hoy ya vuelvo y vuelvo con un vídeo hablando de Jorge Valdano o de, bueno, pues lo que ha ido comentando en estos últimos meses porque la verdad es que no es nada nuevo este último artículo que salió ayer en España en el país y que aquí en Shanghái pues lo he leído esta mañana y por eso sale el vídeo. Ahora hay un artículo que de verdad, o sea, me ha llamado la atención el revuelo que ha tenido para bien en redes sociales porque lo cierto es que Jorge Valdano cada vez que habla y sobre todo en este último año hay que, todo hay que decirlo, pues se deshacen elogios hacia el Real Madrid. Sí que es cierto que hubo un tiempo, hace 3, 4, 5 años, que muchos madridistas no lo tenían muy bien mirado a Jorge Valdano porque se decantaba mucho más o un poquito más por ese fútbol de Guardiola, por ese fútbol más de toque y a veces pues le tiraba alguna crítica al Real Madrid y eso pues muchos madridistas no lo aceptaban. La verdad es que, bueno, pues es un hombre libre, puede decir lo que quiera pero lo que no vamos a decir es que Jorge Valdano no es madridista y no lo vamos a decir que no es madridista porque es que se está demostrando cada vez que habla y como decía antes, sobre todo en este último año, han sido varios los ejemplos donde ha puesto en valor el trabajo, los títulos logrados y al final todo lo que está consiguiendo el Real Madrid que yo creo que esa duda debe quedar dispersa y no volver nunca más a la cabeza de muchos madridistas que pensaban eso. Pero como digo, ha sido un texto, un artículo de opinión en el país donde hablaba un poco de la manera de jugar del Madrid porque sí que hay muchos de estos haters, los antimadridistas y demás que siempre están diciendo que es que el Madrid no juega nada y gana juega sin hacer nada y gana, que es que juega feo, que es que juega no sé qué y la verdad es que al final el resultado siempre es el mismo como ellos mismos comentan al final de esa frase, que el Real Madrid gana. Y es un poco lo que venía a comentar Jorge Valdano en un texto que, bueno, ya estáis viendo ese último párrafo porque, bueno, quería meter solo el último porque era para destacar la frase esta del final y un párrafo que, como digo, pues lo que comentaba Jorge Valdano como ya estamos leyendo es La prueba del algodón, porque la afición no es ajena al misterio La pasada temporada ellos contribuyeron con su pasión y su fe a estirar la leyenda del Real Madrid hasta darnos la sensación de que no podía dar más de sí Remontadas que, como producto típico de la casa el equipo las hizo por triplicado, PSG, Chelsea y City Meses después, aún no acertamos a explicarlas pero en la gran final, el Madrid decidió apostar por todo lo contrario esperar prudentemente detrás de la línea de la pelota hasta con siete hombres más el gran Courtois y acelerar la imaginación técnica de Benzema y las poderosas piernas de Vinicius y Valverde Fue la manera que eligió el Real Madrid para decir una cosa más Al revés también gano Prueba definitoria porque no significa que el Madrid gane de cualquier manera como suelen decir los que pretenden ofender sino que gana de todas las maneras posibles Y esto es un poco pues lo que hemos venido hablando muchos madridistas De hecho, esta misma temporada hemos visto ejemplos de todos El otro día vimos en el Civitas Metropolitano un ejemplo del Madrid un Madrid replegado, esperado atrás y ganando También hemos visto partidos del Real Madrid cuando ha intentado jugar de tú a tú con otros rivales y también se ha acabado llevando el partido y luego lo hemos visto también por supuesto salir y arrasar al rival como pasaba en los primeros partidos de la temporada Hemos visto un Madrid bastante camaleónico de hecho lo he dicho varias veces porque tiene bastantes maneras de jugar pero es que es algo que se viene repitiendo en la historia y es esto mismo justo lo que comentaba Valdano que para todos aquellos que intentan ofender al Madrid por la manera de jugar al final lo que pasa es que el Madrid siempre gana y siempre gana es una forma de hablar por supuesto pero lo que sí que pasa es que a lo largo de su historia pues se ha ido repitiendo el éxito y se ha ido repitiendo el éxito basándose justamente en ese modelo en el de ganar y no haciéndose prisionero de un modelo de solo jugar con el balón de tener mucho la posesión, de juego combinativo y demás No, el Madrid se ha ido adaptando a los jugadores que fichaba a los entrenadores que tenía y adaptándose al final a un modelo cuyo objetivo final era ganar no era ni jugar muy bonito, ni dar muchos toques, ni mucho de nada el Madrid se basaba en ganar y eso es lo que ha ido haciendo desde 1902 hasta ahora en el 2022 que es donde estamos y es un poco lo que venía explicando Jorge Valdano que además se resume en esta última frase como sentencia a ese texto diciendo que el Madrid gana de todas las maneras a pesar de que para algunos solo gane de una y esa una es sin hacer nada pero bueno, yo creo que esa frase también es muy vacía el decir ganas sin hacer nada porque al final tienes que marcar goles tienes que evitar que te los marquen tienes que acabar siendo superior al rival porque si no, no ganas eso lo hemos comentado muchas veces y al final pues esta frase de Jorge Valdano pues resume muy claramente lo que es el Madrid que da igual cómo juegue que va a ganar pero ese da igual cómo juegue no es que juegue bien o mal que va a ganar no, es que te puede esperar atrás te puede jugar a la contra te puede jugar combinativo como muchos les gusta decir que es el mejor fútbol te puede jugar de todas las maneras posibles que al final, casi siempre pues se va a llevar o los tres puntos o la final o el trofeo o lo que sea pero va a acabar ganando el Real Madrid como decía antes esto de Valdano no me ha llamado la atención porque además es algo que bueno quizá dicho con otras palabras pero que ha ido repitiendo siempre de hecho voy a poner un par de cortes de lo que ha ido hablando Valdano sobre todo en estos dos, tres, cuatro últimos meses de lo que es el Madrid para él y de cómo él concibe esa palabra ese concepto que es el Real Madrid en sí y cuál es la definición que él mismo le da más difícil del mundo es aquel que tiene la obligación de ganar siempre y al que todo lo resulta poco y eso es el Real Madrid es así Real Madrid te gana una liga y es poco y te gana la Champions y a ver el año que viene y así andamos permanentemente es así de todas maneras me parece un discurso muy inteligente para consumo interno para el orgullo del barcelonismo y en este primero fue en un partido de Champions cuando Xavi se ve que en rueda de prensa pues dijo como que el Barça era el equipo más difícil al que entrenar y Valdano le contestaba pues con muy buenas palabras y con muy buena educación de que el mejor o el más difícil de entrenar es el propio Real Madrid porque es el que tiene la obligación de ganar de hecho hemos estado viendo en los últimos meses y la última temporada como el Barça ya no tenía esa obligación de hecho ellos estaban contentos de decir que habían vuelto de que habían competido con el Real Madrid que habían competido con el Bayern y que habían competido con eso ya estaban contentos pero como aquí dice Valdano que el equipo más difícil al que entrenar es el Real Madrid justo por eso mismo porque el Real Madrid siempre va a tener la obligación de ganar y tú vas a ganar la Liga número 35 y te van a decir que el año que viene la siguiente y vas a ganar la Champions número 15 y te van a decir que la siguiente y así va a ser porque ha sido toda la historia del Real Madrid y la verdad es que Valdano pues como decía en la introducción del vídeo habla como un enamorado del Real Madrid y es que es lo que es habla como cuando cualquier artista encuentra su inspiración para llevar a cabo su trabajo, su arte ya sea pintar, ya sea escribir o ya sea lo que sea pues aquí Valdano con lo artista que es del fútbol y sobre todo de la palabra pues lleva o nos lleva a vivir esto mismo nos explica cómo él siente el Real Madrid en cada una de sus fases y la verdad es que nos lleva a escuchar pues poesía vamos ahora con el último corte que también quería hablar de esto de Valdano porque lo dice en ESPN antes lo hemos escuchado en Movistar Plus también lo hemos leído en El País y esto es lo que dijo en ESPN una vez ya el Real Madrid fue campeón de Europa esta última vez ante el Liverpool y esto decía el argentino sobre todo el transcurso de esta Champions League que fue para todos antológica yo por ejemplo cuando quitó a los mediocampistas y puso delanteros y encima vi que Militao se ponía tan bien como delantero centro ya me bajé de la cabina y me fui a la cancha para hacer el postpartido porque digo aquí lo que va a ocurrir es que nos van a meter tres de aquí hasta el final bueno dos lo salvó Courtois y a la tercera le tocó al Real Madrid y cuando el Real Madrid mete un gol en esa circunstancia es como que le da un interruptor y todo se convierte en un caos y el Madrid en el caos se desenvuelve mejor que sus rivales y eso ocurrió contra el Paris Saint Germain contra el Chelsea y contra el City contra el Liverpool no contra el Liverpool hubo siete jugadores por detrás de la línea de la pelota se desprendía Valverde y allá Vinicius y Benzema pero se puso en ventaja no estuvo en desventaja no nunca estuvo en desventaja pero fue interesante porque dijo al revés también te gano no no voy perdiendo necesito remontar planteo un partido caótico y ahí te gano y en este último se centra principalmente en el caos pero la verdad es que es un poco similar a lo que ya hemos leído antes en su columna del país sí que es cierto que en aquella eliminatoria ante el Chelsea ante el PSG y ante el Manchester City pues el partido o el partido de vuelta sobre todo en los últimos minutos se acaba volviendo un poco caos y ahí el Madrid como decía Valdano el Madrid siempre triunfa en el caos porque hay otros equipos que están basados en un modelo tienen un plan de juego y tienen todo muy definido que como algo se salga de esa línea ellos ya no saben reaccionar y el Madrid pues tira por otra vía no en la improvisación porque esto también o tiene buenos jugadores o por supuesto no lo puedes hacer pero el Madrid tira por la opción de ganar a toda costa y ganar como sea y así lo hizo en este caso está hablando del interruptor del caos que se trastoca todo el partido y ahí el Madrid triunfa pero como también habéis escuchado en la final de Champions es totalmente diferente en la final de Champions ante el Liverpool no hay caos que valga hay un Madrid más ordenado hay un Madrid que sale a jugar el partido y sabe lo que tiene que hacer y hay un Madrid que vuelve a salir campeón de Europa y esto es lo que pasa siempre por eso quería poner este corte el último para ponerlo un poco en contraste porque es que son muy parecidas las palabras que dice en ESPN Jorge Valdano que creo que fue en agosto si no me equivoco con las que ahora ponía en su columna del país es así un poco traspasar ese discurso que dio en la televisión bueno el medio de comunicación deportivo más grande del mundo a lo que ha comentado ahora en el país y es un poco por eso que decía que no me extrañaban tanto las palabras de Jorge Valdano porque al final ha plasmado en una columna de opinión lo que ya había dicho en una tertulia o en el análisis de la situación del Real Madrid que comentó en ESPN y esto es lo que quería comentar de Valdano que para mí me parece un comunicador excelente una persona que sabe muchísimo de fútbol y además una persona que es muy del Madrid está muy enamorado del club y si es que si no no hay otra explicación a que diga estas palabras aunque si bien es cierto que haya habido pequeñas épocas o durante alguna temporada que quizá pues se le podía interpretar de alguna manera un poco errónea pero como digo Valdano desde que estuvo en el Real Madrid en la primera época como jugador como entrenador luego como parte de la directiva ayudando a Florentino y demás siempre ha tenido buenas palabras para el Real Madrid estuviera dentro del club o no porque así lo siente y así lo está demostrando y la verdad es que yo creo que cada vez que habla o escribe los madridistas tenemos que escucharle porque la verdad es que recita la Biblia madridista y yo todavía no he encontrado un madridista que describa mejor ni el sentimiento de que es ser madridista ni la manera de jugar del club que Jorge Valdano y nada más ahora te invito a que me dejes en los comentarios qué piensas de Valdano porque como he dicho antes hubo gente durante un tiempo que estaba bastante en contra de él piensas como él en su definición de madridismo y sobre todo de cómo juega el Madrid y poco más así que ahora si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like suscríbete que ya estamos rozando los 3000 y nos vemos mañana en el siguiente que vamos a hablar del calendario que le espera al Madrid en el mes de octubre que vaya bien Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona que ya está aprovechando la Liga y el país